¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como muchos ya sabéis, he conseguido subir a Master en streaming y hay muchísima gente que dice que he subido por jugar dúo, que me han incluso busteado. Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto y después vamos a ver una partida didáctica donde es mi primera partida en Master jugando absolutamente solo para que podáis ver un poquito vosotros mi nivel. Básicamente ya sabíais que estaba intentando llegar a Master antes de terminar la temporada y decidí pasar el Discord por los lobbies que me encontraba. Más que nada porque el Ojo Ninja y Antonio lo habían hecho y decían que era muy divertido y que se jugaba mejor. He encontrado gente muy maja y una de ellas era un sueco que jugaba Yone y Yasuo que me agregó al final de la partida para jugar más conmigo. Para mí era una delicia poder jugar con un main Yone y Yasuo más que nada porque como yo juego Fiddlesticks y Shaco AP, tener una de en medio me viene genial. Es decir, simplemente con tener un dúo que juegue campeones AD hace que mi champion pool brille muchísimo más. Es muy complicado jugar Fiddlesticks con una ARI medio, con una Syndra, con un Víctor porque el enemigo se hace MR y se hace las Mercs y yo soy bastante inútil. En cambio, cuando juegas con un Yone y Yasuo o un Z, las cosas funcionan por sí solas. Este chico que me agregó no sabía ni que yo estaba haciendo stream. De hecho, después le dije, hey, estoy en streaming. Y dije, hostia, qué guay. Y era un tío que generaba muy buen rollo y que encima era una locura mecánicamente. En macro el tío va muy mal, ¿vale? Pero mecánicamente es buenísimo. El tío estaba jugando en su cuenta mail. Simplemente hicimos muy buena sinergia. Y tanta buena sinergia que hicimos que no perdimos ni una sola partida juntos. Es decir, todas las que jugábamos las ganábamos. Pero es que era increíble, ¿vale? La sinergia que teníamos porque él mecánicamente es Cristo. Y al jugar Yone y Yasuo yo lo complementaba con un Fiddlesticks. Es decir, a B y a P. Y encima, como el tío era súper positivo, conseguía sacar mi mejor versión. Me motivó un montón y empezamos a ganar absolutamente todo. Aparte de esto, también jugué con Carmen Sandwich. Que es una chica que siempre está en Master. Que ha bajado a Diamante 1. Y también tuvimos muy buena sinergia jugando tanto Fiddlesticks Nami como Shaco Nami. Así que he subido a Master jugando Duo. Y la respuesta es sí. No tengo ningún tipo de reparo en decirlo. Pero de aquí a Busteado creo que hay una gran diferencia. Básicamente porque más o menos son la mitad de las partidas las que he hecho Duo desde que estaba ya en Diamante 1. Es decir, la primera promo a Master la llegué jugando solo. La perdí. Y después jugué la siguiente promo con el Duo y la ganamos juntos. Para mí lo importante es jugar bien y sobre todo pasármelo bien. Y últimamente me lo estoy pasando muchísimo mejor jugando Duo que jugando solo. Es que no hay color. Y realmente creo que lo que más me ha ayudado a subir han sido los coachings de Liezan. Porque me han hecho recuperar un poquito la motivación. Y dejar de hacer cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. Que yo sé que no las tengo que hacer. Pero como no estaba mirando mucho mis replays y tal. Pues había caído en el mal vicio. Así que Liezan creo que ha sido un punto muy clave para esta subida. En fin, os voy a pasar una partida didáctica que he grabado exclusivamente para YouTube. Es mi primera partida en Master. Espero que os guste y nos vemos en la grieta. El plan de partida es simple. Tengo que campear a Kaylin Nami. ¿Vale? Es una botlane que va a pushar un montón. Tienen que abusar. Tienen que estar acompañando. Countergangs a lo que sería el Wukong. ¿Vale? Después yo tengo que intentar buscar el level 6. Y aquí tendré que buscar buenas jugadas. Que en principio también irán todas a la botlane. Más que nada porque en medio Echo es un campeón que se me puede escapar muy bien. Arriba tengo un Tryndamere. Así que lo voy a dejar como en su islita. ¿Vale? Vemos que la botlane juega muy agresivo. Y vemos que el Wukong ha empezado en el buffo rojo. Así que Wukong en buffo rojo seguramente intentará hacer algún tipo de full clear. Aunque yo soy bastante más rápido que él farmeando. Wukong es un campeón que al principio de la partida no gankea demasiado bien. Así que vamos a estar mirando lo que hacen las líneas siempre. Una de las cosas buenas que tiene Fiddlesticks es que mientras usas la W puedes estar mirando lo que está pasando en las líneas. Y veréis que últimamente estoy jugando mucho mejor también porque muevo muchísimo más la cámara. Y esto me ayuda muchísimo. Vemos que la botlane está consiguiendo más o menos pushar a mi botlane. Y esto es bueno y malo entre comillas. Bueno, porque si les puedo gankear la partida se pondrá muy de cara. Es malo. Es porque una Killing Nami debería estar pushando a un Lucian Lulu. Pero no ha pasado. Creo que el level 1 han jugado muy agresivo a la Lulu y el Lucian. Y han conseguido un buen tradeo. Así que bueno, voy a seguir farmeándome todo esto. Voy a juntar rojo y golem. Si atento, ¿dónde puede estar el Wukong? Porque vemos que se ha saltado el campamento de los picuchillos. Ah, está abajo. Vale, está abajo. Se han saltado los picuchillos. Los vemos en el minimapa. Vale. Y muy atento al minimapa. Vale, parece que el Wukong quiere como volver por detrás. Así que voy a estar preparado para el counter gun. No debería hacerlo él realmente. Aquí lo tenemos. Vamos, le ha gastado esto. Le voy a silenciar para que no pueda matar a nadie. Y voy a flashear a Lulu. Flash por flash. Esto está genial, ¿vale? Más que nada porque es la línea que yo quiero campear. No tengo habilidades, pero como tengo el buffo rojo, hacerle flash auto hace que tenga que flashear para salvarse. Sobre todo quiero que gasten los summoners. Yo tengo mi flash muy temprano. Tengo el flash muy temprano. Y con el Predator abajo es muy fácil que podamos matar. Mira, al final ha resultado en kill igualmente. Así que nos viene de perlas. Vale, muy bien. Pues vamos a farmearnos este cangrejo y nos vamos a vackear. Vale, sobre todo no vamos al otro cangrejo. El otro cangrejo no lo vamos a pillar en principio. Va a ser de Wukong. Pero no queremos gastar nuestro tiempo, ¿vale? Lo que queremos hacer es comprar el Predator lo antes posible y empezar a pasear hacia Botlane lo antes posible. Aquí podéis ver en el minimapa, ¿vale? Que mis lobos están a punto de respawnear. Pero lo que voy a hacer es subir arriba, ¿vale? Porque quiero hacer primero el Brompan desde los lobos para que me quede el passing perfecto. Medio veo que no tienen presión. Porque se va a vackear básicamente. Entonces voy a mirar si está el cangrejo up. A ver si se lo ha hecho el Wukong. Vale, vemos que se lo ha hecho. Me ha enseñado. No tendría que haberme enseñado. Pero voy a ir arriba, ¿vale? No se han dado cuenta porque se estaba pegando el Udyr. Así que voy a ir arriba. Tanto si sale bien como si no. Le voy a dar el reset al Tryndamere si no podemos matarlo. Y después ya me voy a hacer mi jungla. Así que vamos a matar todo lo que podamos por aquí. Intentar que el Tryndamere pueda pasar por base. Ha flasheado aquí. Eso es bueno. Hacemos básico. Y viene el Tryndamere, ¿vale? Está viniendo el Wukong. Así que a ver si conseguimos la Q dentro de nada. Y le podemos al menos salvar la vida a nuestro Tryndamere. Vale, flash de Wukong también. Vale, perfecto. Pues ha salido muy bien, ¿vale? Mira, esto es una jugada que he hecho con la intención de ayudar a pushar a Tryndamere. Y que al final ha resultado una kill, ¿vale? El objetivo de aquí no era matar. El objetivo era... Yo sabía que Wukong iba para la parte superior. Por lo tanto, voy arriba, ayudo a pushar el Tryndamere y le doy un buen back. ¿Qué ha pasado? Que como se estaba pegando con el Udyr, al final hemos conseguido una doble kill. Pero el objetivo aquí no era matar, ¿vale? El objetivo era simplemente ayudar a tener un buen back al señor Tryndamere. Pero ha salido bastante bien. Así que vamos a hacer el passing hacia abajo. Vamos un poquito lentos de tempo, podríamos decir. Porque arriba hemos invertido un montón de recursos cuando teníamos los campamentos up. Así que ahora como que lo tenemos que recuperar, ¿vale? Haciendo como el full clear y terminando abajo. Así que nos vamos a centrar sobre todo en esto. Hemos pillado un montón de experiencia. Así que vamos a tener un nivel 6 muy, muy, muy tempranito. Y esto es muy bueno para empezar a destrozar partidas. Sabemos que Lulu no tiene flash, ¿vale? Así que tenemos que jugar en consideración. El Lucian no sé si lo tiene o no. Aquí vemos como el Z está intentando diviar medio. Me hubiera gustado que con esa playa el Z hubiera intentado rotar abajo. Más que intentar diviar a un eco que no suele salir bien. Pero bueno. Intentaré poder hacerlo yo con la ulti. Tienen seguramente warch en el tribus, ¿vale? Cuando estáis jugando una botlane tipo Kaylin Nami y veis que vuestro jungler está paseando hacia abajo. Es muy importante que pilléis el red sweeper o pings, ¿vale? Porque no puede ser que yo no sepa si aquí hay un ward o no, ¿vale? No me han visto, pero me podrían haber visto. Y si me vistan ya pierdo como el factor sorpresa. Voy a dejarlos pasar por aquí. Voy a ir a por Lulu. Voy a tirar la ulti. Voy a ir a por Lulu. Más que nada porque sé que no tiene flash y el Lucian no sé cómo va a este momento. El Lucian se ha girado, así que el Lulu también. Así que vamos a matarla aquí. Y vamos a pillarnos este ring ward. Y aquí vamos a denegar toda la visión que pueda tener este señor de aquí. Que no nos puedan molestar de ninguna manera. Y vamos a empezar el dragón. Vale, genial. Nos viene muy bien hacer esto. Tenemos la presión de la botlane, obviamente. Y con haber matado a Lulu es más que suficiente. Estoy en una posición donde si viene mucha gente puedo siempre retirarme. Pero la intención es llevarme este dragón. Y después va a quedarme para volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que son full clears hacia botlane. Sale el heraldo también en un minutito. Cosa que tenemos que tener en cuenta. Aunque por passing no será el mejor heraldo de todos. Pero vamos a ver cómo lo podemos gestionar. Así que nos pillamos esto. Y ahora sobre todo sin querer luchar. Queremos backear para gastarnos el dinero y volver a hacer el mismo passing de arriba a abajo. Que está a punto de salirnos toda la jungla, ¿vale? Entonces, muy importante jugarlo a tiempo. De momento, cinco participaciones. En esta que partida es una partida sin kills. Pero llevamos mucho, 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 mucho. Y les voy a escribir aquí a mi equipo que el heraldo va a salir tempranito. Para que así podamos jugar en consecuencia. ¿Vale? Vamos a así que de lallar un poquito la jungla de la botlane. Pero creo que es importante conseguir este heraldo lo antes posible. Así que aquí voy a pillar primero todo el cangrejo. Y viendo que en top lane tengo el trindamere pusheando. Aunque el trindamere está pillando ayuda. Pero yo no quiero divear, obviamente, sin ultimate. Así que voy a... Quiero hacerme el heraldo aquí. Quiero hacerme el heraldo. Pingueo que no tengo la ultimate. Que el trindamere para de pinguearme que la ayude. Y le pido yo ayuda a él mejor. Más que nada porque... Si ahora nos picamos el heraldo lo puedo transportar después hasta la botlane. Estoy jugando un poquito a out of tempo. Si os dais cuenta. Aquí me refiero a out of tempo. Normalmente con nuestros campeones lo ideal. Con Fiddlesticks y tal. Es hacer full clear y al final terminar con una play. Aquí estoy como haciendo la play antes de terminar el full clear. Antes de empezar el full clear. Entonces todo este tiempo que estoy perdiendo ahora. Por ejemplo haciendo el heraldo. Es tiempo en que debería estar farmeando la jungla. Pero lo hago como al revés. Me hago la play y ahora me hago la jungla. ¿Cuál es el problema de esto? Que tengo la ultimate disponible y no la estoy utilizando. Es decir, ahora ya tengo que hacer el full clear hacia botlane. En lugar de tirar la ultimate. Pero una putada. No haber tirado la ultimate podríamos decir. Pero no puedo perder más tiempo. Tenéis que pensar que yo he hecho una jugada ahora mismo de heraldo. Normalmente con la ultimate queremos hacer una jugada. Después hacer el heraldo. Pero tenemos la expresión de las líneas. Y por tanto hacer el heraldo es muy bueno en este contexto. Pero si después no nos hacemos la jungla nos podemos quedar muy por detrás. Entonces tenemos que asumir que esta ultimate no la vamos a poder tirar a cooldown. Que vamos a tener que hacer primero el full clear. Y a partir de aquí ya vamos a poder plantear la jugada. ¿Vale? Es decir, estamos como un minuto y medio sin hacer absolutamente nada. Pero en este caso yo creo que era la decisión adecuada. Vemos que la botlane está como a media vida. Se está pegueando un montón con mi botlane. Así que vamos a escapear uno de los campamentos para poder llegar a tempo. ¿Vale? No sabemos si hay ward aquí. Así que vamos a pinkear. No hay nada. Y aquí si el enemigo se pone chulo vamos a entrar. ¿Vale? Estoy sobre todo preparado para un countergang de Wukong. ¿Vale? Se flasheaba ante la Lulu para cargarse a la Kaylin. Pero conseguimos matar. ¿Vale? Voy a ir a por Lucian. Tengo aquí flash. Tengo aquí el smite. Así que lo voy a poder perseguir. Me cargo a este y el Zed que está rotando debería poder terminar con el Wukong. Perfecto. No sale muy bien. Vale. Fijaros aquí como me he saltado un campamento. Porque la por enemy estaba jugando muy agresivo. Esto es por estar consciente de lo que está pasando. Y yo en todo momento estaba preparando un countergang al Wukong. ¿Vale? Si Gunga entraba pues tiraba la ulti y nos mataba. ¿Qué pasa? Y al final el flash de la Lulu ha hecho que tuviera que entrar sin utilizar la ulti. Pero ha salido bien. ¿Vale? Voy a vaquear por tempo aquí porque tengo el Predator. ¿Vale? Si me faltará algo de dinero para el Predator. Digo, para el Protobelt hubiera terminado de tirar el Heraldo simplemente para llevarme los dos placas y pillarlo. Pero como yo lo tengo prefiero vaquear a tempo. Y como tengo tiempo de sobras para tirar el Heraldo voy a buscar una mejor jugada. ¿Vale? Entonces ahora me voy a vaquear. Tengo la Nami conmigo. La Nami lo está jugando muy bien. ¿Vale? Aquí Gungla Medio es muy importante que jueguen muy 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 pegaditos. Nami debería estar conmigo en lugar de ir a medio. Pero bueno. Lo que queremos hacer es presionar medio y desde medio intentar por ejemplo rotar todos abajo con la Keling controlando la oleada. ¿Vale? No tiene muy buena pinta de que esto va a pasar. Así que me voy a hacer el cangrejito. Esto por ejemplo. La Keling si estuviera controlando la oleada podríamos ir a diviar abajo. ¿Vale? Como no está controlando la oleada no podemos rotar. Así que simplemente lo que voy a hacer aquí es un poquito de tiempo. Voy a estar balanceando entre las dos líneas. Tenemos todo el pink, todo el río guardeado. Así que vamos a hechisear aquí a la Lul y la vamos a matar. ¿Vale? Tiene un ward así que no la vamos a poder matar obviamente. Pero controlamos toda la visión. Nos aseguramos de que no puede pasar. De que no puede hacer absolutamente nada. Ahora sí que me quedan 15... Ha guardeado seguramente otra vez ese arbusto. Así que no quiero pasar. Tengo un pink ward aquí. Así que con toda la paciencia del mundo me voy a quedar aquí. ¿Vale? Fijaros que mi jungla app está arriba. ¿Vale? Pero sale el dragón en 30 segundos. Voy muy bien. Tengo Predator. Tengo Protobelt. Y aquí sí que por encima del tempo priorizo el control de la zona de la botlane. De que si viene Kukong le puedo hacer otra vez otro countergang. Si Rotateco le puedo hacer otro counter roaming. Y aquí quiero que mi botlane empiece a piquear... Empiece a pillar placas. En cualquier momento puedo saltar con la última y tirar el heraldo. ¿Vale? Así que vamos a esperar a que se olviden de mi presencia. Ellos sabían que yo estaba por la zona de botlane. Así que mira. Aquí se pone a empezar a jugar agresivo. Bajo torre. Está jugándolo bien en Lucian. Pero tarde o temprano se van a adelantar. Y si no se adelantan con la botlane simplemente después nos vamos a rushear el dragón. Echo se está moviendo. Este señor... Vamos a matar a Lulu primero que va a volver para matar ese guard. Tengo que tirar el heraldo ya. Así que con la ulti de Kaylin nos la podemos cargar. Es una ulti bastante mala la verdad. Creo que no la tendría que haber tirado. Pero bueno ha salido bastante bien porque Kaylin tenía ultimate. Así que vamos a dejar el heraldo. Kaylin ya va a poder terminar de tirar las placas. Yo lo que quiero hacer ahora mismo es robar toda la jungla que pueda. Pero no hay absolutamente nada. Y aquí el Zed está pillando placas de medio. Así que le vamos a ir a... De hecho estoy troleando. Ya estoy troleando. En plan tendría que estar haciendo dragón aquí. No sé qué estoy haciendo. Estoy troleando. Pero bueno ahora ya estoy aquí pillando plaquitas. Así que a ver si tira teleport el eco. Y lo podamos matar en el TP. Vale lo tira para atrás. Lo ha hecho bien. Si tira el teleport en la torre lo hubiéramos podido matar. Con mi silencio y meku. Así que voy a ayudar aquí a dejarlo muy low de vida. Que no pueda jugar. Y a partir de aquí tenemos que hacer el dragón. Lo único que es... Ha sido una troleada. En plan no sé por qué me he distraído de esta manera. Más que nada porque tenía el jungler muerto. La botlane muerta. Tenía presión en todas las líneas. No tenía ultimate y era el momento perfecto para hacer dragón. ¿Qué me va a pasar ahora? Que va a volver el Wukang de base. Yo no tengo ultimate. Y por mucho que matemos aquí es una kill totalmente vacía. Y ahora el dragón se nos puede complicar un poquito. Sobre todo porque viene el mono. Lo que decíamos. Yo tengo mucho dinero en base. Muy mal jugado por mi parte. Era después de la ultimate de botlane. Tenía que haber hecho dragón 100%. De hecho creo que voy a pagar bastante las consecuencias. Voy a guardar esto para que no se me vengan arriba. Y al menos en 20 segundos puedo volver a intentarlo. Se muere también Kaylin. Todo esto es un error mío. Porque si yo me hago el dragón. Vaqueo. Después vuelvo. Prácticamente tengo la ultimate disponible. Y empezamos a controlar el mapa con la Kaylin. Kaylin nunca la van a poder matar porque yo la estoy cubriendo. Pero bueno. Vamos a tirar el protoverte. El protoverte nos da mucha velocidad de movimiento. Vamos a por el Lucian que acepta su muerte. Y que se quede la Kaylin el Zed. Genial. Muy bien. Somos el Fiddlesticks asistente hoy. Así que no me importa. Vamos a tener la ultimate. Así que nos vamos a ir por esta parte del mapa. Queremos robar los picuchillos. Queremos cubrir el Tryndamere. Queremos cubrir la torre de medio. Y queremos divear si alguien intenta defender alguna cosa. El Udyr sabe que tiene que huir por patas. Si no lo podríamos matar. La verdad no partida que está saliendo muy rodada. En plan hemos destrozado todas las líneas. Con los primeros ganqueos. Sobre todo hemos leído muy bien el Wukong. Hemos estado prácticamente en todos los countergans de la partida. Y que el Wukong vaya tan mal es gracias a nuestro impacto. Lo bueno de jugar en los así un poquito más altos. Es que las líneas en general creo que van a saber carrilear bastante con las ventajas que les des. Es decir, que no va a ser lo típico de que empiezas al frente de una línea y suelta la ventaja. Sino que más o menos la van a ir acompañando. Al menos estoy notando esto, ¿no? Que una pequeña kill arriba, una pequeña ayudita al Tryndamere ha hecho que ganara top lane. Con la bot lane se tenía que llorar bastante. La extra killing no creo que sea muy buena, la verdad. Pero suficiente como para que no sufra la partida. Al final vemos 16-0-9. Es normal que alguien se muera. Más que nada porque no todo el mundo juega tan tryhard como yo. Hay gente que está jugando un poquito en la top a él. Otra es normal en solo queue. Y ahora estoy teniendo como todo en cuenta. Y aún así, intentando tenerlo todo en cuenta. Fijaros la liada que he metido en el dragón antes. Que al final nos lo hemos llevado. Pero ha sido un dragón muy mal jugado por mi parte. En fin, otra vez overextendiendo por parte de mi equipo. Casi no tendría que haber hablado. Pero espero que se puedan cargar el mono rápidamente. La nami no sé si se va a salvar. Si al final se mueren todos, ¿no? Vale, buena pompa. Voy a tirar la ultimate aquí. Voy a intentar matar a todo el mundo. Voy a ir primero a por este. La Lulu creo que me la voy a poder cargar aquí fácilmente. Ahora con silencio, ¿no? Muy justito, pero sí. Y estos dos pues se han salvado. Pero no creo que los pueda matar ya sin la ultimate. No creo que los pueda matar ya sin la ultimate. Menos mal que el Trindamer está haciendo estragos por otro lado. Tengo el Predator. Vamos a seguir farmeando toda esta línea de medio. Y vamos a ver qué quiere hacer la killing. No me gusta que se mueran tanto porque ahora empieza a peligrar un poquito, ¿vale? Cuando el equipo empieza a dar shutdowns una y otra vez, la cosa no mola, ¿vale? Lo importante es que no me muera yo esta partida. La verdad es que no me muera yo. He jugado una partida clean y se pierde al menos que sea porque yo he jugado bien, ¿vale? No porque yo me uno a la con la fiesta de mi equipo, podríamos decir. Vale, me voy a unir al Trindamer, ¿vale? Un poquito simplemente. Tengo 900 de oro. No hay nada que me pueda comprar interesante. El Zonja es un ítem muy malo en general. Estadísticamente hablando, ¿vale? Es decir, es muy bueno en cuanto a la utilidad que tiene el Stockwatch. Pero en cuanto a la estadística, no vale tanto la pena vaquear por 900 de oro cuando llegas muy bien. Así que voy a estar aquí. Buena ulti por parte de ECO. Si no, le habría metido la QI después del Silencio. Este señor no creo que me pueda matar. Vale, perfecto. Me voy a ir para atrás. Me quedan 10 segundos para la ultimate. Me gustaría controlar todo este arco de aquí. Muy importante, ¿vale? Así que voy a pinguear a mi support. Es súper importante este arco, controlarlo con Fiddlesticks cuando queréis asediar torres. Porque da mucha presión. Voy a quedar en una zona donde no me puedan ver. No voy ni a petar ese Ward. Si alguien salta, lo voy a poder matar con la ultimate fácilmente. Me gustaría que la QI estuviera pusheando la oleada de medio. Y al mínimo que el enemigo haga un paso en falso, pues me lo voy a poder cargar. Nami que sigue limpiando Ward. Está haciendo un buen trabajo de visión. A mí me gusta mucho jugar con esta Nami. Lo está jugando muy bien. La verdad. Y... Vale, cuando vengan a por este ping, Ward igual puedo hacer algo. Pues si intentan matar a Nami igual puedo hacer algo. Creo que se van a tirar a Poyetreya en el último hit. Así que voy a tirar la ultimate. Aquí está el doble kill. Vale, perfecto. Vale. Buena. Sigo pillando asistencias, pero una partida muy controlada, como podéis ver. Nami lo está jugando muy bien, la verdad. Está jugando muy bien en torno a mi posición. Sabe que yo puedo baitear. Aquí viene el eco. Vamos a intentar silenciarlo para que no pueda tirar la ultimate. Y buena pompa de Nami también. Lo estamos entendiendo muy bien, ¿vale? Nami está jugando absolutamente brutal. Porque se espera tirar la pompa que yo mete al Fear. Con el Fear asegura la pompa. Después de la pompa viene el silencio. Es como que no se pueden mover nunca, ¿no? Está muy bien jugado por su parte. Y nada, aquí tenemos que tirar el inhibidor. Y podremos ir a por el siguiente. De hecho, quizás lo mejor es no tirar el inhibidor. ¿Vale? En estos casos, si no es antes del minuto 20. Y baquearse sin tirar el inhibidor y punto. De hecho... Creo que el Zed no lo quería tirar. Porque ha pingueado back y ha puesto end soon then. Así que... Tiene toda la razón, ¿vale? No se tiene que ver que esto. Vale, aquí voy a... No tengo... Si tuviera el sello oscuro me lo mejoraría Mejai. Me voy a comprar el Zonius. No me gusta comprar el Zonius sin haber gastado el Stopwatch. Más que nada porque... Como una compra muy ineficiente, no podríamos decir. Pero tampoco me voy a comprar un Mejai ahora sin sello oscuro. El sello oscuro me lo compro cuando tengo una compra. En la que me sobra como un poquito el dinero. No sé qué comprar y me lo compro, ¿vale? Pero... Pero no es necesario. Va muy bien, en plan. Es un ítem que me hago el 80% de las partidas. El sello oscuro. Y después, si tengo 10 cargas y voy muy bien, me termino haciendo el Mejai. Pero si os hacéis un Mejai, tenéis que jugar muy complicado. Vale, muy bien. Entonces, vamos a hacernos la jungla mientras el equipo va presionando las diferentes sides. Tiene de mirar arriba, tiene toda la presión. Mi botle en medio también tiene mucho que hacer. 40 segundos para el dragón. Lo que pasa es que no tenemos ningún objetivo, ¿vale? Porque es muy tempranito. Ese inhibidor de medio de monstruo no nos sirve de nada. Entonces, aquí tenemos que relajar un poquito la partida, creo yo. Tentar hacer algún pick. Por ejemplo, aquí el Udyra está por extiendeado. Podemos utilizar Predator para intentar matarlo. Y después ya buscaremos el dragón. Y es una partida donde, si la jugamos chill, deberíamos poderla terminar en nada. En relativamente pocos minutos, ¿vale? Así que eso sería... Hacemos dragón. Hacemos Nashor. Y tenemos la partida. Podemos aprovechar para matar, ¿vale? Enami y Z han matado por un lado. Nosotros hemos matado por otro. Así que aquí con la ultimate seguimos presionando por si viene alguien a defender. Y a la mínima que vemos en Lucian nos vamos a asaltar. Creo que se ha cagado con el Trindamen. Así que mi ultimate es Gigatroll. Pero bueno, vamos a intentar hacerle el máximo de daño posible. Que no puedan defender. Hemos zoneado al menos la torre de arriba. Así que esto lo deberíamos poder convertir en torre de arriba e inhibidor. E incluso terminar la partida, ¿eh? Porque creo que no tiene mucho ánimo de defender. Es que vamos demasiado fuerte. 25-5. Hacemos una partida... No ha sido clean del todo, ¿eh? He hecho un par de fallos que he comentado durante la partida. Seguro que si miremos la replay hay bastantes más. Pero bueno, esto es un poquito mi nivel en la primera partida de máster. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.